Muy buenas muchachadas, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Skyrim. Bueno, si estáis viendo esta parte es porque habéis decidido que grabar la parte de ir hasta las montañas de Alto Hrothgar de este paraje de Ibar. Estamos con este nórdico, también he decidido, bueno, he retocado un poquito la configuración de audio que en el Open Broadcaster, que es el programa con el que grabo, se oye muy bajito el juego, así que le he subido el volumen. Y nada, nos toca subir para arriba, así que iremos a hacer los 7000 escalones. Me he quedado en la posada, me he levantado muy tempranito porque me he acostado pronto a las 8 de la noche en el juego, son las 5 de la mañana, y en esta posada he oído rumores de que hay un túmulo muy cerquita, este de aquí, y hay un fantasma por ahí malvado, así que a lo mejor grabo esa misión que me interesa sobremanera. La hice hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo iba, y a lo mejor es interesante, pero igual no lo hago todavía. Tengo 7000 escalones que subir, así que nos vamos. Amanece, qué mejor momento para subir. Alto Hrodgar. Sí señor. Bueno, vamos a darle, vamos a darle caña, estamos aquí, nos ponemos el casco ahí de la destrucción masiva, y subimos para arriba. Bueno, también decir que ya tenía grabada esta misión, antes de que me dijerais sí o no, y para decidir si la subía o no la subía. Yo la tenía grabada por si acaso, así que si queríais ver otra cosa, pues borraba esta partida del ordenador y ya está. Bonitas vistas, eh, bonitas vistas aquí, coño. Bueno, deja, no me jodas las vistas, encima me ha contagiado. Agua en la leche, lobos de mierda, que me ha contagiado tu charna. Si es que no, a mí me parecen bonitos los lobos, menos los de Skyrim, que todos quieren comerme vivo. Si no les he hecho nada, yo solo quiero, mira, hay Nirna ahí abajo, ya tengo anquilosamiento. Suerte que traigo mi poción anti-enfermedades. Oh, ya estoy curado. Estoy curado de la charna de ese bicho. De hecho, se puede ver la AI, se podía ver si estoy contagiado o no. Bueno, oye, a lo mejor tiene estos 7000 escalones, eh, quién sabe. Es súper chulo, tío. Es que me parece la hostia, hasta se atasca, Lidia. Me parece súper chulo, tío, porque, no sé, se parece tanto a una montaña y a un camino antiguo como si fuera real, tío, que es la hostia. Se va subiendo, es un juego cojonudo, cojonudo, tío. Cuando salga Tender Scrolls 6 lo va a petar, eh. Bueno, aquí vamos, venga, en tercera persona, para que se vea mejor ahí todo el inn. Y bueno, pues estamos ahí, ahí estamos, subiendo, para arriba. No será muy difícil, claro, obviamente. Encontraremos aquí algún bicho, ciertamente. Anda, mira, un peregrino. Vamos a hablar con él. Ya, ya, me han mordido el culo, me contagiaron. Anda, que ir así también por aquí arriba, hijo. Eso no es muy, muy de recibo, eh, ir así medio desnudo. ¿Qué haces? Yo creo que así no es muy realista. Debería ser con un peto o con un abrigo. ¿Vas a los bárbar que dices? No son de los que les gusta recibir visitas, pero, de todas formas, nunca subo tan bien. Porque a lo mejor te congelas el chobaco, amigo mío. Algunas personas que hacen el viaje les dejan comida y otros productos básicos. Pues yo tengo que hablar con ellos. Es mi misión hablar con ellos, tengo que subir. ¿Vale? Ojito con los lobos. Todavía nos queda un buen caminaco. Mira, mira, qué chulo, qué chulo. Cada vez se va viendo más. Se va escuchando el viento. Esto es genial, tío, este juego, tío. Mira qué chulada. Ahí está el túmulo. Donde tengo que hacer la misión algún día. Y yo creo que eso será alguna torre. Por ahí está Riften. Y mira, por ahí se ve el hielo de Invernalia. Es la hostia, tío. Es la hostia. Me parece cojonudo, no, lo siguiente. Sí, creo que ese es el hielo de Invernalia, eh. Pero bueno, más arriba ya iremos viendo. Quieto. Pichos. Este es más fuerte, eh. Ostras, cómo muerden, chaval. Fatality. No, dame tu piel. No te caigas. Ahora, ahora te puedes caer todo lo que quieras. Adiós. Hasta la vista, señor Ara. Oye, si no me quieren comer, pues no los mato. Pero como todos me muerden sin preguntar, pues me los tendré que cargar, ¿no? Supongo. Son ellos o yo. Vamos, Lidia. Venga, estamos de camino. Que tampoco. Joder, es que me mola, tío. Se ha costado juego, tío. Hostia. Más lobos, eh. Ojito. Más lobos. Más lobitos. Con lobacos. Bien, a una mano. Aumenta a 37. Bueno, está costando subir de nivel, eh. Estas pieles las utilizaré para curtirlas. Y hacer alguna cosa en la armería, quizás, seguramente. Porque necesitaré hacer cosas en la armería para subir al armero. Lidia. Bueno, esperamos una horita. Y nos aparece Lidia. Así como quien no quiere la cosa. Cada vez vamos más arriba. Es que se va poniendo esto cada vez así blanco de la nieve. Es la hostia, tío. Y fijaos, eh. Ya se empieza a ver. A ver si veo el colegio. Mira, tío. El colegio de Invernalia, ¿no? ¿Es ese? ¿O no? Igual me estoy equivocando. Voy a ver si estoy mirando bien. Sí, estoy mirando hacia Ventalia. Y el colegio de Invernalia, que está ahí. Vale, es que Ventalia es eso. Invernalia igual no se ve desde aquí, eh. Vamos a ver. No lo sé si lo veo, eh. Quiero verlo, quiero verlo. Mira qué vistas, tío. Es la hostia, eh. Yo creo que lo que se ve aquí... Esto es Ventalia. Ventalia. Eso es Ventalia. Esto, esto de aquí. Invernalia está un poquito más ahí. Creo que desde encima se podrá ver. ¿Y ahí qué hay? ¿Algún refugio o alguna cosa? No sé, pero es guapísimo. Ventalia es mi destino. El destino de los nórdicos que... De... El último destino de los nórdicos auténticos de Skyrim. Y esa es la cosa. Así que es mi destino... En un futuro no muy lejano, espero. Esperamos otra horita, ¿vale? Y subimos con Lidia. Aquí ya empieza a ver... Es increíble. La atmósfera, la inmersión de este juego sin mods. ¿Eh? Con mods ya, pues, será la hostia. Pero... Pero incluso sin mods ya tal y como viene el juego es increíble. ¿Y esto qué es? ¿Un puente? ¿No? Ay, me pareció que era un puente. ¿No hay nada por aquí interesante? ¿Alguna torre igual a la que ir? No veo nada. Hay mucho viento. No veo nada. ¡Buah! ¡Qué grande volver a Skyrim, tío! Bueno. Vamos a ir por aquí. Porque no tengo otro sitio donde ir. ¿Y aquello? No, aquello es un pico. Mmm. Vale, vale. Muy bien. ¿Serán 7.000? ¡Contaos! Me lo creo y todo, ¿eh? Que serán 7.000 contados. Y lo habrán hecho los desarrolladores así 7.000. Bueno, no sé. Es que 7.000 son muchos, ¿eh? Son muchos, tío. A lo mejor son 7.000 matemáticamente hablando. En plan de... La cuesta y lo que hay que subir son 7.000 justos. Pero no han hecho 7.000. Si no, han puesto algunos pocos y los otros los han sepultado. Con la nieve. Mira, otra cazadora. Que viene aquí en cueros prácticamente. Ya estamos cerquita, ¿eh? Del Alto Rothgar, ¿eh? ¡Oh! ¿Has oído hablar... ¿Has oído que los papas grises van a convocar al Dovaquín? Estaba justo en el exterior de paraje de Ibar cuando sucedió. Es un momento emocionante. No había sucedido nada igual en varios siglos. Me han llamado a mí, chavala. ¿Te firmo un autógrafo? Solo una peregrina. Preferiría no decir más si no te importa. ¿Qué escondes? ¿Qué haces? Caminar por los escalones. Meditar sobre los emblemas. Hago este viaje cada varios años. Muy bien. De acuerdo. Vamos por aquí. Bueno. Pues nada. Joder. Es que mola muchísimo, tío. Es escalones, todo. Es genial, tío. Es genial. Además, así visto en vídeo, así, desde esta perspectiva, se ve el Dovaquín y los paisajes. Increíble, tío. Ojito, eh. Voy a volver andando. Yo creo que no voy a usar el viaje rápido casi nunca. Voy a ir andando solo por disfrutar, tío, de los paisajes míos. Ahí está. Ahí le tenemos. Creo que me ha visto, eh. Qué cabrón. Ya me vio. No, 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 no. No me marca el icono que me haya visto. Qué cerro, tío. Le leí ahí. Ojito, que es un troll de la escarcha, eh. Prepárate con el grito también de Dovaquín. Dale. Vale. Buah, madre mía, tío. Madre mía. Cúrate. Tiene una fuerza impresionante, eh. Como te dé con eso, te ha fundido, eh. Cabrón. Madre mía, qué difícil va a ser. Uf, espera, espera. Es que te va con eso y te ha jodido bien, eh. Dale fuerte. Ahí está. Dale con la espada, coño. Vaya rival más duro, tío. Vaya rival más jodido, tío. No, no, no te agaches, no te agaches. Ahí, ahí, ya se dio la vuelta. Bueno, eso es. Poco a poco, Lidia, entre tú y yo. Ahora le doy fuerte yo. Aguanta, aguanta. Vamos. Lidia, dale fuerte. Joder, Lidia, eh. Me está jodiendo. Hay que darle fuerte ya. Cuanto antes lo matemos, antes acabamos. Sí señor, joder. Con fatality y todo. Uf, y subido de nivel. Es que épico, eh. Epicus. Epicus de vídeo, coño. Es que lo voy a subir a la idea. Es que no, por justa. O no queréis ver esta parte. Cajo en la leche. Ay, qué traidor soy, eh. A mis suscriptores. Bueno, Lidia, se ha aguantado muy bien, eh. Ha molado mucho, eh. Y encima sube de nivel, acabo con un troll, un fatality. Ay, hostia, la hostia. De hecho, se acaba aquí el gameplay cortito. Sí, se acaba. Sí, sí, se acaba, sí. Vamos a subir un poquito de magia. Tenga, un poquito solo. Que ya ha subido mucho, mucha salud y aguante. Bueno, mucha salud. Nunca hay salud suficiente, pero bueno. Restauración, a ver cómo estoy. Vale, estoy aquí. Que es importante también. Usar la doble restauración. Nos vendrá muy bien. Para curarlos. Difícil, eh. Y eso que es tan difícil. Por eso me gusta el juego. Es, es, es. Es la dificultad justa, tío. No es muy complicado. Pero tampoco es jodidísimo. Como es muy difícil, tío. Que es que también no lo disfrutas, eh. Hay gente que quiere que sea muy jodido para disfrutar. Yo no. Yo creo que sea... Asequible. Y así es asequible. Tiene su puntito. Pero no es imposible. Bueno, vamos a dejar. Las provisiones que nos dejaron abajo, eh. El Hrokriro, como se llame. Este hombre que nos dejó abajo las provisiones. Que menos mal que he ido yo. Porque si llega a subir él, se lo come el troll. Y luego nos dan bastante dinero abajo. Sí que nos dan, sí. Sí que nos dan bastante dinero. Fíjate, fíjate. Vamos a mirar, eh. Vamos a observar aquí. Vamos a ver un segundito. Quieta, quieta, Lidia. Ven aquí, Lidia. Te voy a hacer esperar, Lidia. Ven aquí. Qué atravesada eres, hija, eh. Te vas a caer al final, eh. A ver. Espera aquí, que voy a ver. Que voy a ver, eh. Espera, espera, espera. Te he dicho que esperes, Lidia. Ah, bueno. Si no me quieres hacer caso. Vale, se ha quedado ahí un segundito, eh, Lidia, eh. Fijaos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay por aquí? No me voy a arrimar más. ¿Esto qué es? Ah, esto, mira. Esto es la... Ah, esto es Carrera Blanca. No jodas. No parece. Seguro que es Carrera Blanca. Vale, este es el túmulo, ¿no? De las Cataratas Lugubres. Creo yo. Esto es Carrera Blanca. Y... No sé. Y a ver. Pues no, caigo. No se ve mucho desde aquí. Se ve un paisaje impresionante. Pero se ven poquitas cosas. Esta torre no sé lo que será. Pero... Vale, pues será Carrera Blanca eso. Será el que estoy muy arriba. Ya me extraño, eh. No es Carrera Blanca. Es Cauce Boscoso. Porque Carrera Blanca tiene que estar ahí. Ahí, igual. Y esto es Cauce Boscoso. Sí, sí. Ya me parecía a mí muy pequeñita. Claro, este sale a serradero. Esta es la torre. Por aquí vinimos al principio de la serie. Bueno, al principio del juego. Y aquí hablamos con la hermana de Rallof, justo ahí, abajo, en ese punto, sobre lo que estaba haciendo Ulfric y los imperiales. Y ahí nos unimos justo en la causa de los capas de la tormenta. En este punto empieza la verdadera causa de Skyrim. En ese punto. Ah, qué curioso. Venga, vamos a dejar las provisiones y las dejamos, ¿vale? ¿Eh? Venga, vamos por aquí. Y por aquí. Aquí igual se ve mejor, eh. Aquí igual se ve mejor Carrera Blanca. Coño, coño, que no veo. No veo nada. Bueno, no pasa nada. Venga, ya hemos visto mucho. Ya hemos visto mucho. Vamos a llegar hasta aquí ahora. Uy, qué rápido me canso, eh. Tengo que darle caña al... Al cansancio, eh. Tengo que darle caña, tío. O sea, darle puntos a la resistencia. Todavía queda un cacho, eh. Ahí está. Fijaos. Desde aquí me llamaron, tío. Es que es... Es increíble, tío. Qué ambientazo tiene este juego, tío. Qué ambientazo, tío. Mira, Talos. Ahí está Talos. Un dios como los demás. Y los putos elfos que lo odian, tío. Que no se cuelgan por adorarlo, tío. Ahí está. Carrera Blanca. Chulísimo, tío. Cuenca del Dragón. Carrera Blanca. Mi casa. ¿Cuál puede ser? Yo creo que es esa mi casa. Esa. Esa creo que es mi casa. Y... Y bueno. Y no se ve realmente mucho más que yo deduzca. Bueno, también es que hace mucho que no juega Skyrim. Pero solo por esto, tío. Por estas vistas, tío. Merece la pena jugar a la... Jugar al juego y grabar este vídeo, tío. Solo por estas vistas, macho. Impresionante. Bueno. Pues vamos a dejar, vale, las provisiones y acabamos. Y acabamos. Vale. Voy a hablar con los barbar grises. Alto Hrodgar. Y aquí mismo termina el gameplay. Dejamos las provisiones. Que son en varios, me parece. Provisiones con P. Aquí. Klimek. Y lo dejamos. Y ya tenemos hecha la misión. Bueno, chicos. Pues con estas... Vistazas impresionantes. ¡Epa! Con estas vistazas impresionantes... Nos despedimos... De... Este gameplay. Ya veremos qué grabamos la siguiente vez. No sé si grabaré la misión de... La misión del fantasma luego. O la haré más tarde. Pero bueno. De momento, así se queda. Cuidaos mucho como siempre. Gracias por estar en este canal. Gracias por ser como sois de... Siempre de buena gente. Así que... Cuidaos mucho como siempre. Y nos veremos en este canal. Hasta la próxima. Gracias.